Bienvenidos a Madrid Direct, hoy vamos a hablar con Yolanda Rueda, fundadora y presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, que realiza una importante labor de inclusión social y para reducir la brecha digital en la sociedad de la información. Yolanda Rueda, fundadora y presidenta de Cibervoluntarios, muchas gracias por atendernos. Es un placer estar aquí, poder compartir con todos los que nos están escuchando en este momento. Para el que no conozca la organización, ¿a qué se dedica Cibervoluntarios? Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, compuesta por emprendedores sociales, es decir, no tenemos ninguna empresa, ninguna institución detrás, sino que lo que hacemos es lo que conseguimos a través de nuestros cibervoluntarios. Personas apasionadas que utilizan las nuevas tecnologías y que ayudan a otras personas a descubrir cómo utilizar cualquier tipo de herramienta, aplicación o servicio tecnológico como forma de ayudarle en su día a día, ya sean temas de educación, de participación ciudadana, de temas de salud, búsqueda activa de empleo, lo que sea. Cómo usar esas herramientas para algo que en este momento tú necesitas. ¿A qué colectivos os dirigís normalmente vuestras actividades? Para nosotros, cualquier persona que no conozca nada del uso de las nuevas tecnologías o que conozca muy poco, pues es nuestro grupo de atención. Nosotros lo que queremos es que todas las personas que no están utilizando estas herramientas la utilicen. Y normalmente, por supuesto, nos dirigimos a los colectivos con mayor riesgo de exclusión socio-digital. Social, porque las nuevas tecnologías les ayudan precisamente a eliminar esas barreras sociales, y digital, porque consideramos que es imprescindible que utilicen todo este tipo de herramientas. Y, por supuestísimo, las personas mayores, mujeres, colectivos en zonas rurales, personas con discapacidad, gente de otras organizaciones ONGs, ellos son nuestro grupo de atención. Inmigrantes, bueno, de todo. ¿Cómo y cuándo nace este proyecto? Pues nacimos ya hace 13 años, en noviembre del 2001, y éramos un grupo de jóvenes apasionados, ya te digo, del mundo de las nuevas tecnologías. Yo soy una de las cofundadoras de Campus Party, con una concentración de usuarios de Internet, y ya llevábamos como siete años haciendo eventos y decíamos, bueno, para nosotros era impensable, porque empezó a hablarse de la brecha digital, y para nosotros era impensable que la gente estuviera hablando de que la tecnología estaba creando una brecha y de que se iba separando, porque para nosotros la tecnología era la mayor herramienta, y es la mayor herramienta que ha existido jamás en la historia, para por fin eliminar otras brechas sociales. Y decíamos, no, no, las nuevas tecnologías hay que darle la vuelta a la tortilla. Tiene que ser esa herramienta, ese medio, que ayuda a las personas y que no cree más brechas y que elimine las existentes. Me hablas de la brecha digital. Te quería preguntar, ¿cómo ves tú que supone la brecha digital para un ciudadano que queda excluido de ese mundo digital y para una sociedad, puede permitirse la sociedad tener bolsas de su población que no tenga acceso a nuevas tecnologías? Yo creo que hay que atajarlo, hay que trabajar muchísimo y hay que trabajar en conjunto. Tienen que trabajar administraciones, empresas, compañías, y por supuesto los ciudadanos. Nosotros somos esa parte de ciudadanos, porque estar o no estar en la sociedad de información ya supone estar o no estar en la economía, supone estar o no estar en la educación, supone estar o no estar en la participación. Es una exclusión brutal, es mucho más casi que ser analfabeto en el futuro y ahora. O sea, que un niño hoy por hoy esté utilizando nuevas tecnologías a que otro no lo haga, va a ser una diferencia enorme, gigante, en los años futuros. Y es algo que no nos podemos permitir. Incluso saber programación, o sea, la tecnología ahora mismo es el lenguaje del futuro, es el lenguaje de la economía, es el lenguaje de la participación, es el lenguaje de la educación. Y no nos podemos permitir eso. Y sobre todo, también, nosotros queremos verlo siempre desde esa vista de que gente que ha estado excluida y que siempre han estado excluidas, por fin con las nuevas tecnologías, puede acabar con esa exclusión. ¿Crees que en España se dan las condiciones para aprovechar al máximo el potencial social y económico que decías de la red? Pues mira, si hablamos a nivel legislativo, yo creo que no. O sea, nosotros al final, por ejemplo, ahora que se está hablando mucho del tema del emprendimiento, que se apoya mucho en el tema de la economía, de las nuevas tecnologías y demás, yo creo que lo que hacen las nuevas herramientas tecnológicas es dar a los ciudadanos la capacidad de democratizar la innovación. De que al final cada uno ve una necesidad social de ayudar con una enfermedad o de ayudar con un tema medioambiental, o ayudar con un tema de participación ciudadana, o de vamos a juntarnos para ir todos juntos en el mismo coche. Salen de repente muchos y muy buenos modelos de negocio que ayudan tanto a nivel social como a nivel económico, como en muchos aspectos, y que son detectados por la propia ciudadanía. Pero al final nosotros venimos del derecho romano, en el que todo lo que no está legislado está prohibido. Una forma en la que se nos impide progresar, y más en un ambiente en Europa, en el que estamos un poquito más retrasados en ese sentido, porque no se nos permite esa libertad de primero vamos a aprobar, primero vamos a ver si esto funciona, si esto da recursos o va más adelante, y después legislamos una vez que veamos que esto ya produce. Pero si primero legislamos, sobrelegislamos, pierde la creatividad, pierde la espontaneidad, se pierden oportunidades, y al final otros países nos adelantan. Entonces, a ese nivel yo creo que todavía no se da, o sea, somos muy lentos, y la ciudadanía está muchísimo más rápida, muchísimo más despierta, más creativa, con muchas ganas, y sin embargo toda la parte de legislación está dormida y no acompaña con las posibilidades que tenemos. A nivel de la participación política en España, recientemente hemos visto la importancia que tienen las nuevas tecnologías también para fomentar la inclusión en la vida política y del gobierno, ¿estamos avanzando en ese sentido que nos queda por ver? Pues fíjate, esa es la diferencia, los ciudadanos que ya están empoderados, es decir, que se han dado cuenta de que tienen que participar de forma activa en las decisiones, no solo con un voto, sino que puedo hacer algo por mi barrio, y que se han juntado por una misma causa a la que sea, por ejemplo, no disociar a la gente, o por ejemplo, defender este monumento cultural, o tomar las riendas de su propio destino, de lo que quieren hacer dentro de su comunidad. Yo creo que los dirigentes, que las administraciones, tienen que dejar hueco y tienen que fortalecer, no tienen que tener miedo de los ciudadanos, de lo que piden o que exigen, tienen que hacer una escucha mucho más activa, más bidireccional, y tienen que atender esa demanda y dejar un espacio público para que los ciudadanos participen, creando esos espacios, por supuestísimo garantizando que haya acceso de la información para todos, pero no solo de tecnología, sino que se sepa utilizar esa herramienta y dando esa oportunidad de ser escuchado y que haya un diálogo. Creo que es importantísimo. ¿Qué proyectos tenéis ahora mismo de gran alcance dentro de Cibervoluntarios? Creo que también incluso fuera de España tenéis muchas cosas, estáis haciendo muchas cosas. Bueno, pues en España tenemos muchos proyectos dirigidos, por ejemplo, nosotros trabajamos con cientos de organizaciones, todas las pequeñas ONG que quieran recibir cursos gratuitos de uso de móviles, de herramientas tecnológicas, de cualquiera, que nos llamen o que nos escriban a través de fundación.cibervoluntarios.org que les pasaremos nuestro cuestionario de cuánto saben de tecnología y tal y hacemos cursos completamente adaptados. Y tenemos programas ad hoc para gente mayor, tenemos uno precioso que es Soy Mayor y Me Gusta Navegar, con el móvil también, para mujeres, mujeres en red, para personas con discapacidad, o sea, de todo en ese ámbito. Pero de luego también a nivel internacional tenemos uno que es como nuestro laboratorio, nuestro Living Lab, que es Empoderas.org, en el que, por ejemplo, ahora en noviembre sacamos el sexto libro completamente gratuito, el anterior Red Volution, el Poder Ciudadanos Conectados, y hay por lo menos 30 o 50 experiencias en cada libro, entre 30 y 50 experiencias, de todo el mundo en cómo se están usando las tecnologías para generar innovación social, cómo los ciudadanos se están apropiando de esa tecnología y cómo están generando cambios en su sociedad. Y yo la verdad es que lo recomiendo, es una de las cosas más potentes que tenemos. A raíz de esta página tenemos un evento internacional que ya lleva ocho años, en el que hemos traído personalidades como Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, hemos traído Jacob Applebaum, para hablar de temas de seguridad, que es una de las manos derechas de Julian Assange. O sea, gente que ahora mismo está en contacto continuo con los procesos ciudadanos, lo que quieren los ciudadanos y qué está pasando, y que nos vienen a hablar de tú a tú para cerca de 200 personas y que nos describen un mundo lleno de posibilidades. No sé si puedes darme una cifra, pero ¿cuánta gente está ahora involucrada en vuestros proyectos, aunque sea de una manera estimativa? Pues mira, tenemos cerca de 1.500 cibervoluntarios, o sea, con eso ya te lo digo todo. También estamos empezando en Latinoamérica, que tenemos varios proyectos, estamos cerrando un proyecto que empezamos con la Fundación Cultura de Paz, que es TIP para la Paz, que queremos hacer para este año que entra en Ecuador, y estamos fortaleciendo también mucho las relaciones con Estados Unidos, con otras organizaciones, que a nivel mundial estamos creando, a nivel del tercer sector de ONG, fortaleciendo el voluntariado y consideran el voluntariado que hacemos, el voluntariado del cibervoluntario, un voluntariado pionero, y lo consideran desde Estados Unidos. De hecho, hace tres años, uno de los reconocimientos más fuertes que tuvimos fue que la Fundación Google, en 2011, justo cuando cumplíamos 10 años, nos eligió como una de las 50 entidades que está cambiando el mundo. Y bueno, para nosotros, que nos llamara y que nos reconociera con esta visión, pues fue muy importante, porque es la Fundación Google, vamos, que lo ve todo, que decimos, bueno, al final el trabajo que estamos haciendo se ve recompensado por este tipo de reconocimiento. Y ya para terminar, para animar a la gente a participar, el que quiera unirse al proyecto, ¿cómo lo tiene que hacer? Pues mira, yo lo que digo siempre, si tú ya utilizas todos los días tu correo, las redes sociales, búsquedas activas en Internet, ya sabes muchísimo más que otra gente. Para ser cibervoluntario, no tienes que ser un ingeniero técnico, vamos, o un teleco. Cualquier persona que esté utilizando la herramienta puede ayudar a otra gente. Te daría, vamos, al final, el Internet es una herramienta de comunicación, y nosotros somos seres sociales por naturaleza. Entonces, lo importante es detectar esa comunicación y ayudar a otras personas. Y no sabes todo lo que uno sabe de este uso de herramientas tecnológicas hasta que se lo intentas enseñar a otra persona. Y entonces te das cuenta y hay un aprendizaje mutuo. Yo animo a todo el mundo que se apunte a través de nuestra página web www.cibervoluntarios.org y que sea cibervoluntario o cibervoluntaria porque la satisfacción que te da hacer este tipo de voluntariado es enorme y al final están ayudando a la gente a cambiar su vida con muy poco. Muchas gracias a Yolanda Rueda de Cibervoluntarios por atendernos y a ustedes les despedimos hasta la próxima edición de Madrid Direct aquí en Ducascopy TV. 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 Ducascopy TV.